Quien declara en contra de Morena es una persona de gobierno encubierto, así lo manifestó el presidente de este partido en el estado Carlos Medina Alemán, quien dijo que esto atenta contra los proyectos que tiene Andrés Manuel López Obrador. Fíjese que no porque, como bien dice el dicho y es un dicho muy sabio, una golondrina no hace verano y una sola persona individual que está desacatando incluso los propios estatutos de nuestro partido, al hacer público lo que él considera o lo que ellos consideran que pueda ser algo indebido, pues no nos va a preocupar, si bien es cierto Andrés Manuel ha insistido, las instancias de partido son exclusivamente el conducto para poder posicionar al partido, las instancias de partido no son para establecer diálogos o acuerdos con instancias de gobierno como se acostumbran en los demás partidos, entonces por eso había la intención de una persona, pues de mezclarse en este tipo de actividad de dirección de partido, pues para establecer contactos con los entes de gobierno, al ver que aquí era diferente, pues prefirió mejor denostar el trabajo que estamos haciendo, hay que aclarar un punto que es muy importante, toda aquella persona, miembro, hombre o mujer de nuestro partido, que vaya de manera pública denostar al mismo, es una persona que finalmente se puede categorizar como un agente de gobierno, un agente encubierto, una persona que viene a descarrilar el proyecto de Andrés Manuel. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García.